Solo les pido un minuto de silencio. Por primera vez en mi vida, quiero que me escuchen. Me cansé de no tener voz en mi vida. De ser simplemente la china de alguien, un objeto. Naides se imagina lo que viví desde que te fuiste, Cruz. Mi historia de desgracia comenzó el día que me engendraron. Fui la bastarda de un importante estanciero. Como no es raro de esperar, jamás reconoció que fui su error. Y me dejó a mi madre y a mí, a mi madre. La suerte del destino. Era apenas una niña de cuatro años cuando llegué con la familia que crecí. De la noche a la mañana ya no estaba con mi madre. Me dormí en el campo y desperté en un rancho. Crecí escuchando, Teresita, haz esto. Teresita, haz lo otro. Guacha, sos una desagradecida. Fue el dilema de mi familia. Joven, en una milonga, un gringo no paró de perseguirme. Por más que lo rechazaba una y otra vez, no entendía lo que significaba no. Todo era soportable, hasta que comenzó a tornarse algo violento y muy insistente. En ese momento volví a sentir algo que había desaparecido de mi vida. Con las experiencias, el miedo era algo inexistente. Pero de todas formas, el terror me invadió. Pensar tan solo que ese hombre que podía terminar con mi vida me paralizó. Poco a poco, se fue acercando más y un poco más, hasta quedar unos escasos centímetros de mí. Me apretó las manos contra mi cuerpo y susurró algo incomprensible en su idioma. Me entregué a la situación. Decidí llevar mi cabeza lejos de ahí, rezando porque fuera lo más leve posible. Repentinamente, un chumbo me devolvió a la realidad. Si sos tan macho, metete con alguien de tu tamaño, no con la pobre mujer. Le dijo un gaucho muy garifo. Hoy no te mato, porque no quiero mancharme las manos por un gringo. Aclaró dándole un moquete, el cual los desmayó. ¿Se encuentra bien, mujer linda? Me preguntó con un tono coqueto. Estoy perfecta, logré decirle con una sonrisa. Gracias por salvarme. Por nada, ¿qué le parece si nos vamos? El charango ya no suena bien y no podría dejarla sola después de todo lo que pasó. Le agradezco el ofrecimiento, pero estoy lejos y no puedo permitir que te pierdas de la fiesta, sin contar con que no lo conozco. Me llamo Cruz. Ya tomé unos cuantos tacos y estoy aburrido. Mi cabello está muy cercatado. Considéreme su aparceo y vayámonos de acá. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Después de tantas desgracias, me tocó una buena. Conocí a un gaucho garifo, que tenía un buen trabajo y era capaz de mantenerme. Por fin iba a poder salir de ese rancho. Iba a dejar de escuchar a ese Teresita que tanto odiaba. Tardé muy poco en enamorarme. Raro. Siempre pensé que el día que me casara iba a ser por pura supervivencia. En algún momento me iban a correr del techo que me cubría. Cruz fue todo el amor que jamás había recibido. Realmente era feliz siendo su chinita. Teníamos nuestra rutina. Él se levantaba temprano para ir a trabajar. Yo me encargaba de las tareas del rancho. Y al anochecer lo esperaba con la cena lista. Las cosas fueron así por un largo tiempo. Hasta que Cruz entró en la milicia. Su jefe era algo raro y no tardó mucho tiempo en volverse atrevido. Los días comenzaron a volverse largos. El mal jefe se encaprichó conmigo. Me amenazaba con que si lo rechazaba, no solo le iba a arruinar la vida a mi gaucho porque lo iba a despedir, sino que lo iba a enviar a la frontera. Pasaron pocos días de tortura, los cuales parecieron una eternidad, hasta que Cruz nos descubrió. La felicidad me había invadido. Se terminó el infierno. Eso hubiese pasado si mi marido no hubiese sido más soberbio que un caballo salvaje. Mi pobre corazón quedó destrozado. Me encontré otra vez a la deriva, pero esta vez con otra vida, porque el fruto de nuestro amor estaba en mi vientre. El jefe se hizo cargo de mí. Me convirtió en su propiedad. No me quedó otra opción que aceptar y adaptarme a la situación. Al principio, mi único consuelo fue mi gurí. Lo iba a nombrar igual que a su padre. Hasta que nació y me lo arrebataron. Mis ganas de vivir desaparecieron. Había muerto por dentro. Una noche, un malón devastó la zona. Un indio me capturó y llegó lejos de la frontera. No me resistí. Nada iba a lograr ser peor. Al día siguiente a eso, desperté dispuesta a aprender cómo eran las cosas en la tribu. Todo era muy raro. Observé mis alrededores hasta que me topé con la figura que siempre aparecía en mis sueños. Había pasado noches enteras rezando porque estuviera vivo. Cruz. Logré gritarle acercándome a él. Teresa. Me respondió con un hilo que rápidamente se transformó en furia. ¿Traicionera? ¿Qué? ¿Te mataron al jefe? ¿No sabes lo que decís? Sí, que lo sé. Te vi, me respondió. Esta es de la que te hablé, le dijo dirigiendo su nombre. Solo les pido un minuto de silencio. Por primera vez, quiero que me escuchen. Me cansé de no tener voz en mi vida, de ser simplemente la china de alguien, un objeto. Naides se imagina lo que viví desde que te fuiste, Cruz. Cuando terminé de contarle todo lo que había pasado, las lágrimas resbalaban por las mejillas de ambos. Las historias perfectas con finales felices no fueron creadas para personas como yo. Eso es para los criollos. En mi historia solo se cantan penas.